Hola que tal amigos, nos encontramos aquí nuevamente haciendo una tercera entrevista ya para terminar con broche de oro y me encuentro con mi pariente Tomás Ozuna Sánchez Buenas tardes a todo el mundo, aquí estamos desde la bella ciudad de Phoenix, Arizona Saludos para toda la gente de Phoenix de Phoenix, Tepin, Mesa, Scaldet, Glandet, bueno todos y es que están en Toczón y toda la área para la boca de Yuma, para allá rumbo a Yuma aquí estamos, aquí pues ya ves, llegaste desde hace dos días y como me habías dicho que querías venir para acá, puse que conocieras para allá o en este caso para aquí a Phoenix, ¿no? sí, aquí a Phoenix y qué bueno que pudiste pasar, pudiste arreglar la pasada pero aquí estamos y ahora miro que estás en otro hotel, en otro lugar sí, aquí me encuentro aquí hospedado en una parte de Phoenix, aquí por Arizona puede ver, este se llama la habitación París, donde tenemos varios cuadros y unas lampras muy bonitas también no, pues qué bueno, qué bueno, qué bonito, qué bonito y qué era lo que querías ahora, saber algo así de vamos, seguimos recordando a mi compa Chalino todavía en este 2019 y los años más que vengan, mientras Dios nos dé vida y queríamos saber qué personajes de corridos ha tenido usted en persona o ha conocido así pues mira, para empezar pues con los hermanos de mi compa Chalino conocí a Lázar, ya tenía socorrido no sé por qué se había venido aquí a Lala fue allá a Lala deyer no sé, me voy de dónde en el rancho, ¿no? fue para allá, para Algodones, allá estuvo era un día que venía de California mi compa Rejo también fue por ahí a Algodones hace unos tres años, por ahí estuvo con nosotros, mi compa Rejo sí Juanita, mi compa Rejo y Marisela, ¿no? y al índio le tocó conocer allá en San Alona al índio lo conocí allá en San Alona de mi compa y pues le tocó conocer a los grandes amigos de mi compa al Coquio Castro, nos hicimos amigos una persona amable, el Coquio joven muy bonito corrido el de Coquio Castro sí, él falleció, el Coquio, ¿no? conocí a Alquitillo Alquitillo, una gran persona sí, una persona tuvo una plática muy amena con Alquitillo muy, muy bien por algo era tan amigo de mi compa Chalino sí, él era de los mejores amigos sin agraviar a los presentes y por ahí le tenía tres corridos va a ser que uno no lo compuso mi compa Chalino, el gallo Sinaloa va a parecer que él no lo compuso pero los otros sí tanto Alquitillo que es la clava sellada y el otro era Andrés González Andrés González Quiroz total que conocí muy bien a él digamos a ser amigos el Coquio a Rigocoria lo conocí también a Chame Félix Chame Félix a Luncho Barraza que ya ayer se conectó precisamente Luncho Barraza también es el primo de mi compa de Rey Luna mi compa de Rey Luna es uno de los bonitos corridos de los primeros corridos esos están en el primer disco que hizo mi compa Chalino con cuatro de la frontera el primer corrido que hizo fue el de Trista Villegas Trista Villegas ese fue el primer corrido que coincide creo que mi compa de Rey Luna y mi compa de Marisela y conocí también a quien más de los personajes de los corridos eran los los hermanos de mi compa Chalino Loncho mi compa de Rey Luna Aurelio Sánchez Quintero Aurelio Sánchez Quintero en uno de los dos players que hicimos hasta su película de él ahí anduvo Aurelio con nosotros Aurelio Sánchez también una finísima persona también muy bien vestido no es desgraciadamente falleció Aurelio fue el 2001 y este una gran persona siempre andaba pero súper bien vestido si andaba ahí sus carros bien arreglados no traía un carro de ese que se hacía cantina no en el corrido de Satana Morral ahí lo dice a quien más conocí de los personajes de los corridos esos quien más ahorita ya se me va el rollo con tantos años que que pasaron pero en el corrido que mencionan al Peñuño que era algo así muy amigo o pariente del Joquio Cáster también lo conocí dice Peñuño y dice apellida a él también lo conocí a quien más pues a varios entonces fueron personas amigos de mi compa independientemente yo los conocí trabajando trabajando pues lo que se hayan trabajado a mí no me interesa nada nada yo los miraba muy tranquilos muy bien unas personas muy de hogar muy amigables todos total que ellos y mi compa más que nadie le contó a los amigos si era a sus amigos ya si alguno tuvo problemas ya pero él les contó a sus amigos y una persona que nunca negó su lugar de donde venía por ahí sabemos que le hizo un regalo muy especial su compa Chalino pues si mira precisamente él me regaló esta bolsa esta bolsa que por acá la tengo hasta por acá llegó hasta por acá hasta Finis Alixón donde no más a dónde llegar y pues la tengo muy bien resguardada así es que sí porque es un detallazo único y de mucho valor Alguien me ha dicho que si se la vendo y te voy a decir una cosa no la vendería yo en ningún dinero del mundo y no porque tenga que diga que puedo tener algún peso vamos al día con el dinero pero no pues para mí cuánto me pueden dar pero lo que me dieran en realidad fue una cosa de vida o muerte y no está a la venta porque hay quien que pregunta a veces de que en realidad apenas que vida o muerte decir si no me la vas a tomar la venta te mueres pues quizás sí pero en realidad es algo que todo el mundo debe entender que es algo yo aprecio mucho mi comadre Rosario mi comadre Marisela mi comadre Juanita entonces para mí es algo que él me dijo Juanpa dijo le voy a regalar algo que por ahí ya se quemó dijo porque por ahí él sabía traer por decirle le gustaba traer una pistola si era amante de las pistolas no porque tuviera peligro en Estados Unidos pero le gustaba traer su pistola y la traía aquí en esta bolsa donde por ahí lo agarró un policía y le escuzgó la bolsa lo montaron y tú sabes compadre ya se quemó esta madre ya no la quiso cargar y la regaló para digo yo sé que usted él sabe que yo le iba a guardar mira desde hace 28 años como la dio entonces pues eso fue uno de los grandes regalos que yo he conservado entonces pues eso más que nada así es que y me tocó como tengo conocer a varios personajes más que nada después de que mi compa falleció porque se hacía una misa cada año y pues iban todos sus amigos y ahí me tocó conocer a mucha gente que iba a ir a recordar a mi compa así es que así tuve la cosa Eduardo qué bueno que tenías de Monterrey qué bueno que pudimos ir a conocer a no andamos pues hace poquito ayer andamos en en Algodones ahora andamos aquí en Finisarixona sí pues son nomás tres horas de camino sí andamos por San Luis Río Colorado también conociendo a la gente de allá sí así es entonces tuve la chance de dar la vuelta de conocer y ya sabes por aquí estamos bueno yo no me la llevo aquí pero estamos a un paso en Carles en un paso la mayor realidad tres horas de camino es nada sí así es que ahora con qué imagen te vas a despedir sí pues mire aquí tengo una bonita imagen con la cual lo vamos a despedir espero les haya gustado este video ya que lo hicimos con con anécdotas para recordar al compa Chalino y y conocieron un poquito de lo que fue el rey del corrido aquí vuelve a ver donde te estás quedando ¿no? sí un saludo para toda la gente de Phoenix y por aquí andamos hasta la próxima no 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 tengo que voltar para allá